Otagua pasó ayer de ser una de las capitales más apacibles del mundo a convertirse durante unas horas en zona de guerra. Poco acostumbrados a los atentados, muchos transeúntes pensaron que los disparos eran en realidad petardos. Estábamos trabajando en la estatua y de repente escuchamos una serie de ruidos secos. Pensé que eran petardos, pero entonces al mirar vi a un hombre con un rifle disparando a la gente. Empecé a gritar a mis compañeros para que se tiraran al suelo. El diputado liberal John McKay estaba dentro del hemiciclo cuando comenzó el tiroteo. Tampoco se le pasó por la cabeza que estaba asistiendo a un atentado. Estaba literalmente quitándome la chaqueta para ir a la sesión parlamentaria cuando oí estos chasquidos, posiblemente 10 detonaciones. No sabría decirle, pensé que era dinamita o algo relacionado con la construcción, pero no esto. Canadá acababa de elevar su nivel de alerta terrorista unas horas antes, tras el ataque del lunes a dos soldados cerca de Montreal. Pero todo indica que el atentado de Otagua ha cogido por sorpresa a las agencias de seguridad. Gracias.